Hola, ¿qué tal? Vamos a intentar explicar el microtaller del grupo de investigación UM653 de la Universidad de Jaén que dirige Mario Elisa Zagalaz y en el cual yo, Javier Cachón, intervengo. Educación física contra la pandemia, obesidad y sobrepeso infantil. Este taller se desarrolló en una primera fase con las familias en este pabellón, el pabellón de la Universidad de Jaén, donde con estos materiales y otros más establecimos unos talleres para que las familias, junto con sus hijos, empezasen a desarrollar actividad física en términos de salud. Esa salud tenía que ver con un componente psíquico y con una felicidad familiar. En este caso, se enseñaba a los padres a saber jugar con sus hijos dependiendo del estado evolutivo del niño en ese momento. A los padres se les ubicaba para no aprender a lo mejor los estados del desarrollo evolutivo de Piaget, pero sí para ayudar, no asistir, sí para proyectar algunos juegos que luego tenían un trazado para ser jugados y desarrollados en casa. Cuando surge la pandemia, tanto en confinamiento como en algún estado de alarma, esto se vuelve muy útil e importante porque obligatoriamente había que estar en las casas. Existe además el factor que en los hogares españoles la educación física se ha desarrollado mucho más que otras áreas de conocimiento que estaban en el currículum educativo, ganando así la importancia que desde nuestra área siempre se ha demandado. En esta ocasión fueron los padres los que realmente se eligieron como verdaderos docentes y estos talleres les sirvieron para transferir ciertos conocimientos. Aquí tenemos algunos materiales que estaban en el pabellón y que antes de estar confinados usábamos en nuestros talleres. Tenemos unas multibases que en este caso tienen que ver con una arquitectura que es muy agradable el tacto para que los niños jugasen con ellas y circularan por esos circuitos totalmente descalzos. En esta ocasión trasladamos un poco lo que significaría eso a una casa. Tenemos también unas multibases, bueno unas bases, perdón, sensoriales que además tienen una correlación directa con una estimulación del niño sobre todo en edades muy bajas. Tienen también una correlación con educación especial. Al ser tan sensoriales el niño las va pisando y va discriminando o va activando según le guste más un camino u otro. Las posibilidades son infinitas. Todos estos materiales junto a muchos otros usábamos en conveniencia hacia un trazado programado. En los hogares no existían estos elementos y nosotros intentábamos adaptarlos, transferir otros, como por ejemplo esta cinta. Esto es una cinta de carrocero, a nivel genérico se usa en el gremio de pintura para pintar o cualquier cosa. En este caso nosotros en los hogares a modo simbólico podemos establecer que esta cinta al ser pegada en cualquier sitio puede ser perimetral, es decir, delimitamos un campo. Puede establecer también algún juego de pintar sobre ella. Tiene unas características como decía muy positivas porque al ser pegada en cualquier espacio, paredes, de las casas, etcétera, se retira muy fácil y además no deja ningún tipo de residuo. Al doblarla directamente iría a la basura y podríamos jugar a otro juego economizando el tiempo y además haciéndolo muy muy atractivo. Las posibilidades son infinitas. Paradójicamente en tiempos de pandemia hemos establecido la importancia de la educación física en base a la gente confinada ha dado mucha más educación física, expresión corporal y otros contenidos de la misma que otras áreas de conocimiento que en este caso habitan en los colegios y en los currículums educativos con muchas más horas como puede ser matemáticas y lengua. En todos los hogares de España se ha jugado y establecido actividad física más que contenidos matemáticos o en este caso de lengua. Científicamente estos talleres ayudan a demostrar que esa importancia es activa y es verdad. Entonces llegó para quedarse. Espero que este vídeo os haya explicado por encima y con esas fotos explicativas lo que este taller quiere representar. Educación física saludable contra la pandemia. Obesidad sobrepeso infantil.